Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es, como ya les adelantaba antes de irnos a la pausa, en el domingo pasado el Partido de la Liberación Dominicana a través de su directiva emitió declaraciones de prensa respecto a la mención del expresidente Danilo Medina en el expediente o el caso Pulpo. Si bien todavía no tenemos la acusación, porque al día de ayer me informaron que la Oficina de Atención Permanente o el Tribunal del Distrito Nacional estaba escaneando los documentos de la acusación del Ministerio Público, que son unas 3.000 páginas, algo por el estilo. Al día de hoy no sabemos a quién se acerta todo lo que dice la acusación del Ministerio Público referente al expresidente Medina, pero sí sabemos que ellos hacen mención de él porque en una nota de prensa que compartieron a los medios de comunicación señalaban que por omisión o por... voy a buscar la palabra textual, porque quiero decirla tal cual, del expresidente Medina su hermano se habría enriquecido a través de negocios con diferentes instituciones del Estado. Ante esta situación, esto ocurrió durante el fin de semana, viernes, jueves, viernes, entonces el Partido de la Liberación Dominicana emitió unas declaraciones que voy a compartir con ustedes para que tengan el contexto de todo lo que ha acontecido y lo que ha sido también la reacción del Ministerio Público al respecto. Vamos por favor a poner las declaraciones de Charlie Mariotti, quien es el secretario general del PLD, refiriéndose a lo que ha dicho el Ministerio Público con relación al caso Pulpo. El Partido de la Liberación Dominicana rechaza de manera firme y categórica la mención tendenciosa e irresponsable por parte del gobierno a través de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Petka del expresidente de la República y presidente de nuestro partido, Danilo Medina, ya que nadie puede ser penalmente responsable por los hechos que se imputen a otros, independientemente del grado de consaguinidad, familiaridad o relación que puede existir entre dos o más personas. Es inaudito e inaceptable que el gobierno utilice una institución como la Petka para hacer públicas acusaciones difamatorias contra el expresidente de la República, lo que demuestra que el Ministerio Público, en lugar de luchar de manera seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna, influenciado por sectores de poder y con fines claramente políticos. Para el PLD dicha mención solo tiene como finalidad desacreditar a Danilo Medina como figura política y, en consecuencia, desacreditar al PLD como principal partido de oposición. Con esta actuación, el Ministerio Público se presta a ser parte de un juego político del gobierno para tratar de desviar la atención de los problemas nacionales que afectan al pueblo dominicano y que esta gestión ha sido incapaz de resolver, tales como la creciente inflación, la carestía de la vida, la inseguridad ciudadana, la ineficiencia del sector eléctrico, la ineficiencia de todos los programas sociales que fueron exitosos en el pasado, el abandono del campo, la falta de inversión pública en las provincias. Aquí estábamos viendo las declaraciones que emitió Charlie Mariotti el pasado domingo durante, luego de una reunión del Comité del Partido de la Liberación Dominicana, recuerden que Mariotti es Secretario General del PLD y quiero recordarles lo que dijo el Ministerio Público, por eso decía que quiero utilizar sus palabras textuales en la nota de prensa que emitieron o que compartieron con los medios de comunicación. Dice que Alexis Medina, los fiscales que depositaron la acusación antipulpo afirman que Alexis Medina, principal imputado y a quien señalan como empresario exitoso sin tener experiencia previa, logró un alto ascenso económico por acciones y omisiones de su hermano, el expresidente Danilo Medina Sánchez, quien gobernó el país entre 2012 y 2020. El Ministerio Público afirma que por acciones u omisiones del expresidente de la República, Alexis Medina habría tenido ese, o se habría enriquecido ilícitamente y ha tenido todos estos negocios con el Estado. Vuelvo y reitero, no tenemos la acusación del Ministerio Público, no tenemos los documentos a mano, sin embargo en su nota de prensa, y esto estaba entre comillas, deja entender que en el expediente hacen mención del expresidente Danilo Medina. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué otros detalles el Ministerio Público estaría dando con relación al expresidente Medina? Que también ha generado la reacción del PLD, que el PLD ha dicho que es un aspecto político, que lo que se procura, ya como ustedes escucharon a Charlie Mariotti decir, es desacreditar al Partido de la Liberación Dominicana. Y ante estas circunstancias, la Procuradora General de Persecución, Jenny Berenice Reynoso, la Procuradora Adjunta, porque la Procuradora General de la República es doña Miriam Germán, Jenny Berenice respondió a lo que el PLD le indilgó en la rueda de prensa, y es lo que también nosotros queremos compartir. La entrada, el PLD ha atacado las investigaciones del Ministerio Público y ha hecho unos calificativos fuertes a lo que ustedes están haciendo. ¿Qué les parece? Fájalo, por favor. No creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación, porque usar clichés políticos no es referirse a la acusación. Y en modo alguno el Ministerio Público, este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, no entre en discusiones políticas. El que quiera discusiones políticas, que busque políticos y discuta con políticos. El que quiere discutir con el Ministerio Público, que busque buenos abogados, porque nuestra acusación está blindada. Nada de lo que se dijo ahí, se dijo sin tener prueba. Entonces, como no se ha referido a la acusación, porque no la han leído, no la han visto, no la han ojeado, entonces, las cuestiones políticas, que las respondan los políticos. Y como no se ha dicho nada de la acusación, de los hechos gravísimos que nosotros tenemos probados, como la nada se responde con nada, nosotros no tenemos nada que... ¿Podrían llamar a Eduardo Medina para testificar en la... Todo el que tenga responsabilidad penal, que el Ministerio Público tenga evidencia, será objeto de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas en donde tenga que culminar. Y eso no excluye a nadie, absolutamente a nadie. ¿Está bien? Gracias. Antes de admitir mis consideraciones a lo que dijo Jenny, quiero también compartir lo que dijo el procurador adjunto Wilson Camacho, quien es el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, quien la petca. Y él habló luego de que Jenny lo haya hecho en el día de ayer durante una de las audiencias de los casos que tienen en el Distrito Nacional. Nosotros presentamos una acusación, la presentamos en el tribunal. Para opinar sobre esta acusación lo primero que habría que hacer es leerla. Si no se lee no hay forma de opinar sobre esta acusación. Ahora una cosa, nosotros no hablamos por hablar, no hacemos ninguna afirmación si no tenemos la evidencia de ella. Si nosotros decimos que la llevo espalda es porque tenemos las plumas en la mano. Y Jenny Berenice afirma que el Ministerio Público no ha dicho nada que no hayan probado o que no tengan evidencia. Lo que nos indica que la acusación que el Ministerio Público ha formulado en este caso es de sumo interés. No solamente para los implicados en el proceso, para la sociedad en sentido general. Ahora lo que nos preguntamos es qué tiene, qué ha dicho, cómo el Ministerio Público ha descubierto, qué ha descubierto el Ministerio Público para decir tajantemente que por acciones u omisiones del expresidente de la República, su hermano se habría enriquecido. Que para decir que por acciones u omisiones de Danilo Medina, Alexis logró la escalada de la cantidad innumerable de contratos con distintas instituciones públicas. Recordamos que no solamente está el tema de los hospitales, ustedes recuerdan que el Ministerio Público inicialmente se tomó como referencia la declaratoria de emergencia de los 56 hospitales que hizo el Ministerio de Salud Pública. Que de esos hospitales Alexis Medina tuvo una gran parte, sobre todo en el aspecto de equipamiento de esos hospitales. Y fueron unas tres, cuatro auditorías que hizo la Cámara de Cuenta, ahora no recuerdo el número en específico, donde habla de precisamente las irregularidades que se habrían cometido en los contratos, pero también en la adquisición y en el recibir esos aparatos o equipos médicos que se le habría comprado a las empresas de Alexis Medina. Pero también está el tema de los combustibles con la Policía Nacional y otras instituciones castrenses. Está el tema de venta de menores de artículos, creo que hasta materiales de limpieza, incluida dentro de la cantidad de productos que ofrecía Alexis o las empresas que el Ministerio Público vincula a Juan Alexis Medina. Entonces, definitivamente, lo que diga el Ministerio Público, lo que contiene la acusación del Ministerio Público, es de sumo interés para esta sociedad, para saber y nosotros mismos hacernos o forjarnos nuestro propio, digamos, nuestra propia tesis o evaluar lo que habría ocurrido de acuerdo al relato del procedimiento. Porque si ellos dicen tajantemente que por acción u omisión del expresidente Danilo Medina, su hermano estaría o habría logrado encabezar una red tan grande como la que ellos dicen, definitivamente alguna evidencia tienen, algunos documentos que lo sustenten. Porque no creo que este Ministerio Público, encabezado por doña Miriam Germán, que siempre fue crítica al Ministerio Público. Recordamos que Miriam, cuando fue jueza, tanto de primera instancia de la Cámara de la Corte de Apelación como de la Suprema Corte de Justicia, siempre ha sido crítica del Ministerio Público en decirle, recuerden que ustedes lo que han dicho no es palabra de Dios. Y algo quiero tomar esto como referente a de la acusación que presenta el Ministerio Público. Que lo que diga el Ministerio Público no es palabra de Dios y que tienen que tener las pruebas para soportar o para sustentar lo que están diciendo en estos momentos. Si tan tajantemente se está comentando que el expresidente de la República, o sea, estamos hablando del máximo, el número uno en este país, habría actuado para que su hermano junto con esta red que el Ministerio Público ha desmantelado se enriqueciese del Estado Dominicano, entonces algún tipo de acción debe de haber. Jenny Berenice, los periodistas le preguntaron, lo van a llamar para interrogar, va a ser llamado en el proceso. Ella dice que todo el que tenga que hacerlo, lo va a hacer y no importa de quién se trate y de quién no. Y definitivamente, ahí es una parte del accional del Ministerio Público en la cual nosotros también estamos bien pendientes. No es que, como he dicho en otras ocasiones, no creemos así en el Ministerio Público, porque lo que tiene que estar demostrado es lo que está documentado y lo que se ha evidenciado. Y ellos como entidad que tienen fe pública, nosotros creemos en el accional del Ministerio Público, pero sabemos que eso no es solamente lo que se dice, sino también lo que se demuestra, sino también cómo lo planteas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hubo una acción u omisión, existen los mecanismos de ley que establecen los procedimientos para accionar en ese sentido. Se va a accionar. Forma parte de, al menos en la nota de prensa que han enviado a los medios de comunicación, no hay ninguna referencia de que el expresidente Medina estaría siendo de los imputados, pero, y aún hubiese sido así, no lo pueden hacer en primera instancia porque tiene una condición de jurisdicción privilegiada. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, si hubo una acción u omisión, existen los mecanismos de ley para proceder en ese sentido. ¿Va a proceder el Ministerio Público? ¿Cómo va a proceder? ¿Dónde y cuándo lo va a hacer? Porque si esta red donde hablamos de millones de pesos que el Estado habría perdido como parte de las acciones que Alexis Medina, presuntamente Alexis Medina, tenemos que decirlo porque es una presunción hasta que no se ha juzgado en los tribunales, pero si esas acciones de Alexis Medina y de su hermana y otros imputados, porque recordemos que está también el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que ya desapareció la OISOE, pero era una entidad pública y creo que hasta enero definitivamente no deja de aparecer registrada como institución gubernamental. Pero tenemos un exministro de salud pública, tenemos otros funcionarios públicos. Entonces, si tenemos todas esas evidencias, ¿cómo va a accionar el Ministerio Público? Porque esta sociedad tampoco le va a permitir o le perdonaría a un Ministerio Público que teniendo evidencias para accionar, tampoco lo haga. Sabemos que está el tema de que si es un proceso político, si es un aspecto que se busca desmeritar la actuación del expresidente de la República y todo lo que ha hecho el PLD, no menos cierto es que el interés nacional está por encima de cualquier cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si usted ya me está mencionando que habrían acciones u omisiones, ¿cuáles son los pasos que va a dar? ¿Eso se va a quedar solo en palabra o va a pasar a los hechos? La sociedad también está demandando este tipo de cosas y este tipo de respuestas del Ministerio Público. No estamos pidiendo que se inicie un proceso contra alguien que no haya evidencia, porque lógicamente, como lo dijo el propio Wilson Camacho, si decimos que la llegó a esparda, es porque tenemos la evidencia de ello, ¿no? Porque lo tienen en las manos. Entonces, si lo tienen en las manos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a ir? ¿Cómo va a hacer? ¿Ah? Porque no es solamente... Recuerden que una de las cosas que se le cuestionaba mucho a las pasadas administraciones del Ministerio Público era de decir cosas y no hacerlas, de presentar unos datos y en los tribunales no sustentarlo, o en los tribunales hacer otra cosa, mediáticamente presentar, como recordamos el caso de Brecht y otros casos muy emblemáticos, de que tenemos el mejor caso de la historia, pero a la hora de ir a los tribunales no soportaba el filtro de los procedimientos y del tamiz del análisis jurídico. Entonces, no vamos a caer, y es algo que quisiéramos llamar la atención del Ministerio Público en este sentido, de ir a decir a los medios de comunicación una cosa y en los tribunales nosotros no tenerla. Quisiéramos, y por eso yo vuelvo y reitero, no he visto la acusación del Ministerio Público. Tienen unas 3.500 páginas, de acuerdo a lo que se ha explicado, hasta el día de ayer todavía seguían escaneando esos documentos, sumadas a las pruebas y todo lo que tiene que ver en ese proceso. Pero nosotros estamos pendientes de qué dice, o sea, cómo pudo, en qué consistió esa acción o esa omisión, y cuando hubo omisión, en qué sentido fue, cuándo fue, de qué forma se hizo, a través de cuáles instituciones. O sea, todo este tipo de preguntas, este tipo de cuestiones, necesitan respuestas por parte del Ministerio Público. Y yo no digo, no tengo la duda de que la tengamos las respuestas, pero son respuestas que la sociedad necesita y debe de conocerla en tiempo oportuno para saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Eso definitivamente tiene que dejarse claro y dejarlo sentado. Recordamos que entre las acciones que mencionaba el Ministerio Público, como ya les decía, además de Juan Alexis Medina, está su hermana Magalys Medina, está el exdirector, el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, está Rafael Germosén, quien era contralor general de la República. También estaba el exdirector del FOMPER, que es el señor Rosa Rosa. O sea, hay una cantidad de personas y empresas que el Ministerio Público vincula a la red desmantelada con la Operación Pulpo, que definitivamente nos indican la magnitud de lo que ocurría en República Dominicana. Y es algo a lo que se le debe dar respuesta. El PLD, yo les recomendaría que al momento de hablar pongamos un poco la diferencia entre que si es un aspecto político o un aspecto penal, porque lo penal no tiene nada que ver con lo político. Lo penal no tiene nada que ver con lo político. Si alguien cometió y si el Ministerio Público tiene la prueba de que por acciones u omisiones del expresidente de la República se habría incurrido en estas redes de corrupción y de criminalidad, pues definitivamente tiene que responder ante la justicia. Porque una de las banderas del PLD siempre fue la modernización de la justicia, la independencia de la justicia y todo lo que se logró desde el año 94 hasta la fecha con relación a la justicia, la independencia de la justicia. Y que, de hecho, ellos han dicho que el Ministerio Público siempre fue independiente. Entonces, diferenciar el aspecto político del aspecto penal, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Señores, vámonos a una pausa. Este tema está súper interesante, pero ustedes saben que aquí tenemos muchos otros temas que compartir con ustedes, como ya habíamos adelantado. Está el tema del código penal y están otros temas de interés nacional. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. ¡Gracias!